¡Mira, mira cómo salta! ¡Uuuu! ¡Me gusta, me gusta! ¡Uy, esto está muy bueno! ¡Hey, hola! ¿Qué tal, mi gente? Mis queridos jugadores, yo soy Angeli, que eres de la bienvenida a un nuevo video en Momento de Ocio. El día de hoy voy a estar probando la beta abierta de Destiny 2. Bueno, soy sincera, no he jugado los otros Destiny, lo sé, es muy sad, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, me han recomendado muchísimo, muchísimo este juego y qué mejor oportunidad que va a aprovechar que la beta está abierta por tres días para probar este gran juego. Así que acompáñense, sé que la experiencia va a estar ¡Wow! O sea, ¡Wow! ¡Comencemos! Bueno, mi gente, vamos a comenzar con esta travesía que será Destiny 2. Espero no nos vayan. ¡Súper bien! ¡Ay! ¡Ah, no! Me encanta la música. Ese tipo de música me gusta muchísimo. Me gusta mucho. O sea, ya me enganchó. ¡Ay! Estoy como... ¿Qué hago? Me emocioné. Me gusta la animación. La animación está cool, está cool. Listo, subtítulos. Bueno, ¡Ah! El juego está totalmente en inglés, entonces si se me escapa algo, si alguna cosa no la entiendo, les pido disculpas. Haré mi mejor esfuerzo para comentar todo bien. Pero sí, está totalmente en inglés, entonces espero que igual vamos a disfrutarlo muchísimo. Y si algo se me escapa y no logro traducírselos, qué pena con ustedes. Lo siento. Bueno, ok. No la dejo pantalla completa para que sea más fácil grabarlo. A veces cuando la dejo pantalla completa empieza a molestar las grabaciones. Me ha pasado. ¡Uh! ¡Ok! ¡Hola, guapo! Tenemos a los titanes. Disciplinados y proud es valiente, creo. Titanes son... Ok. No entiendo del todo, pero son como tanques. Como los más fuertes y agresivos. Y para defender. Sí, lo que entiendo. ¡Hunter! ¡Cazador! Entonces me imagino que son súper rápidos, son ágiles, son pues cazadores. Tienen unos pies súper rápidos. Entonces son como los que entran y salen así. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Me equivoco! ¡Ay! ¡Le iban! ¡Le iban! ¡Ay! ¿Ya qué? Se fue. Creo que será el mago, Warlock. Bueno, ya. Se fue. Escogí ese. ¡Guau! Quería ir a seleccionar como... Ese pues para que me mostrara que había. Y se me olvidó que era solo poniendo el mouse. Y lo seleccioné. Primer fail. Si me digas que esto es una broma práctica... Bueno, me da a decirlo, pero me estaría realmente impresionado. Impresionarte a ti, Cade, es la más fácil que haré todo el día. Vamos a ser seriosos, gente. Zavala, este es mi rato serio. La cara sería de él, ¿no? Quisiera que haya subtítulos en inglés al menos, me parece más fácil entenderlo. Eso es bueno, ¿verdad? No. Quiero decir, no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. Ok, viene una tormenta. Y están... ¡Nos van a atacar! Y todos a sus puestos de batalla porque se formó el caos y nos vimos por carajo. ¡Qué animación tan buena! ¡Todos conmigo ahora! ¡Guau! ¡Mira el escudo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Uy! ¡Tengo los pelos parados, está muy bueno! ¡Hang on! No sé cómo es el micapero, así como... ¡Oh! ¡Ay, no aguanto! ¡Ay, no aguanto! ¡Ay, no aguanto! ¡Guau! No tengo palabras. ¡Guau! ¡Guau! Y se acabó el juego. Gracias por participar de esta beta. Fin. ¡Mira eso! ¡Esto es una película! ¡Uy! Bueno, ya se nota la diferencia entre la cinemática con los gráficos del juego, ¿no? Están llamando a un puesto para aterrizar. Y en ningún canal, no responden y por la frecuencia de emergencia. ¿Qué creo que está pasando ahí afuera? ¿Recuerdas cuando te dije que no debías volar rápido? ¿Recuerdas cuando te dije que no debías volar rápido? Olvídalo, ¡olvídalo! ¡Vuela rápido! ¡Míralo que se volvió eso! Ahora tenemos que salvar a todo el mundo. Me dio risas que escogí, escogí una afinidad, un tipo de héroe, solo porque me equivoqué, entonces no sé ni qué escogí. ¡Ay! ¡Qué gran fail! Ok, amo este tipo de juegos de Shooter. Ok, tenemos que encontrar algo, pero no entendí bien qué era. Ok, aquí no me dicen cómo me muevo, entonces deduzco lo normal. Botón derecho, apunto, sí, perfecto. Con scroll, cambio de arma, perfecto. Me muevo con WSD, sí, espacio. Me agacho con control, ¡ah! Lo normal. Y corres con ship. Y recargaré con R. Bueno, que no den perdido. Y hago un poder con Z. Perfecto. Los típicos botones, mi gente, nada raro. Ok, con Tab tengo... ¡Ah! Me muestra la misión. Entonces, defiende tu hogar, encuentra el camino a una torre y repite el ataque. Encuentra el camino dentro de la torre y repite el ataque. Ok. Entonces, ¡vámonos! ¿Y con E interactúo o algo así? Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Mira, 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 mira. Aquí no puedo interactuar con las cosas. Siento que el modo se está súper sencillo. ¡Ay, por madre! ¿Te asustan o qué? No, esta arma, ¿qué? Esto no hace sentido. Los cabalos conquistan sistemas de destrucción de planetas. Lo que quieran, debe estar aquí. En la última ciudad. Entendí más o menos que alguien que deberíamos estar aquí. It must be here. Oh my God. Mira todo esto. No puedo cambiar la sensibilidad. Ok, controles. Ah, bueno, aquí están. Bueno, no, eso no es lo que quiero. Controls, 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 control. Look, sensibility. Mouse. Look, sensibility. Sí, bajémosle un poquito. Me gusta más así. Defende tu hogar. No, 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 no. Ahí hay otro. Me falta ese. Listo. Yes. Yes. Que no toda la city. La city ha caído. No toda la city. Está caído. Y que creo que ahí no. Todavía vivos. Así no te me mandes. No. Así no. Uy. Esto es en el. Ah. Hey, you two. Give me a sec. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Zavala está haciendo el héroe en la plaza. ¿Yo? Ok. Tengo un date con quien está detrás de esto. Tengo un date corto. Ay, mira nomás. Cómo salta. Woo. Encuentra Zavala. A ver, a ver. Encuentra Zavala. Encuentra el camino a Zavala para ayudar a defender la plaza. Mira, mira cómo salta. Woo. Me gusta, me gusta. Uy, esto está muy bueno. Estoy con ese problema de jugar esta beta. Que voy a quedar con unas ganas de comprarme el juego. Quiero comprarme el juego. Wow. Mira, mira, mira. Aquí hay algunos civiles. Ah, les digo. Esta beta está abierta por tres días. Nada más. Así que toca aprovecharla. Mucho, mucho, mucho. Ok. Por acá, por acá. Voy, 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 voy. Voy. Sigo. Esto, vamos. Ah, voy solo. Tú no me acompañas. O sea, me abres y suerte. Vete. Que te vaya bien. Ok. Ah, mira, sí, con interactuos. Pick up. Recoger. Has adquirido una nueva arma. Presiona F1 para abrir el menú del personaje. Y equipara armas y armaduras que encuentres. Eh, F1. Ay, qué bonito. Mira eso. Entonces, soy un mago. Mira, y levito. Terminé siendo un mago. Ok. ¿Y cuál fue la que encontré? ¿Y cómo el equipo? Ah, esta. Ah, mira. Aquí comparo cuál es mejor. Esta es la que tengo ahorita. Y, eh. No, me gusta más la que tengo ahorita. Y ya equipé esta. Tiene más. Exactamente. Y aquí tenemos el talón. Ah, de la armadura. Aparte esta de la armadura. Y que me da cosita. Entonces, te da dos hitos de defensa. Más defensa. Movilidad. Eh, no me acuerdo qué. Recovery. Ok. Tengo esa arma. ¿Listo? ¿Ya la equipé? ¿Cómo es eso? ¿Ya la equipé? Yo creo que es esta, ¿no? Ah, aquí puedo. A ver, abrir la puerta. Ok. No tengo más armas. No puedo coger más armas. No puedo coger más armas. Ah, ok. Si me están dando armas en un lugar así casuales. Porque ahorita toca dar mucha bala. Corre, corre. No puedo robarles munición. No puedo robarles munición. No puedo robarles munición. Que todos los sobrevivientes se reporten en la zona de evacuación inmediatamente. Eso fue lo que entendí. O sea, ya, repórtense. Si están vivos, vayan. Rápido. Bueno, ¿qué por aquí? Ah, advierto. A mí me encanta, pues, cuando puedo revisar, pues, lo más que pueda. Revisar cositas. Bueno, Max. ¿Quieres hacer parte del gameplay? Sí, vas a participar. Mira, esto es Destiny. Mira, te presento Destiny 2. Listo. Un muertito. Una puertita. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, sí, sí, sí. Ah, aquí me salió. Muévete a través del hangar y... Eh... Bridge. Ay, que bridge, que bridge. Ay, con el comandante en la torre de plaza. No me acuerdo qué... ¡Ah! No me gusta esta arma. Esta de pronto sea mejor. ¡Esto! Sí, me gusta. Palitos, palitos. Ah, tengo la interna. Cool. ¿Para que hay algo? Espera, espera. Ay, alguien me está siguiendo. Porque no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. ¡Corre! Cielos, 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 cielos. Ahí escucho algo. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya lo vi. Oh, my God. ¿Qué tomando? Aquí hay uno cerca Ay, está nada Listo Hecho ¿Quién falta? Uff, aquí hay otro ¡No vale! ¡Oh, my God! Listo Oh, no Se me acabó la arma ¡Oh, no! Me estoy quedando sin balas Eso me preocupa sumamente ¡Me voy a subir hoy! Ah, este está vivo Sí, hablando en serio, me preocupa quedarme sin balas O sea, si me quedo sin balas, ¿qué hago? ¿Llorar? No, pues, ¿qué? Esto ya tengo balas ¿Qué más, aquí más? Uh, listo, listo, listo ¿Y ahora? ¿Por acá? Oh, my God, sí, por acá ¿Por acá no? Ahora que tampoco ¡Ándale! ¿Y ahora qué hago? Eh, únete a Zabalá en la plaza Ok, sí, sí, sí Mira, estamos fuera ¡Uh! Mira cómo salto Mira, qué genial este escenario A ver ¡Oh, my God! Espera, espera, espera Cubierto, cubierto Me va a caer, me va a caer Hecho Falta uno Hecho Eso no ¡Uy! Una bombita nomás Aquí va ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡No, no, no, no! ¡Ah, cómo necesito la armadura! ¿Dónde está? Me casi no hablo Estoy como toda Súper, súper, súper Metida en el juego ¡Ay! ¡Me lo... ¡Sampans! ¡Ah, vale! ¡Ay, justo! ¡Listo! ¡Mira nomás! ¿Qué es esto? Helium Rift ¿Cómo para curarme? ¡Ay, me da un escudo! Mira la hora que me voy enterando Esto era con V Bueno, eso pasa cuando Cuando no hay tutorial en el juego Esto era con la V Ya la gasté Con X hago esto Y no sé con qué Con Z O con qué uso la otra F ¿Qué fue eso? ¡Mira nomás! ¡Ya la gasté! Esa fue con F ¡Wow! El escudito Ok, con V Con C Y con F Oye, qué genial Eso ¿Sí ven? ¡Ah! ¡Es con Q! Son unas granadas ¡Ay! ¡Mire! Ya me gasté todo El maná O lo que venga haciendo Esa energía Hasta ahorita Me entero Que sirve para todo eso ¡Está buenísimo! Bueno Espero que no tenga que usarlo Más adelante Porque ya me lo gasté todo Solamente probando los controles Porque no hay un tutorial Donde te digan Cómo se mueve el personaje Ah, míralo Míralo ahí Era fácil Ok, mi ghost Continúa tagando A estos cabalos Red Legion ¿Acora? ¿Qué tienes? Son elite Relímpicos Y rumor es Que nunca han conocido De la muerte Hasta hoy Hoy Hacen guardianes Pero Zavala Están atacando al viajero El viajero espera Zavala Debo ir Que vamos a proteger a nuestra gente A cualquier costo Gente Aunque nos están volviendo Popó Míralo ahí Y ahí Y para allá voy ¿No? Andale que sí Mira más Ok, aquí hay gente defendiendo Voy a ayudarles amigos Ahí va Ay, me la mandó Ay, no, no, no ¿Qué era que hacía mi escudito? Con C No Con V Se me acabó las danas Vemos Vemos ¡Uy! ¡No, espera, espera! ¡Son muchos! ¡Oh, my God! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, hola, amigo! Yo te vi en la cinemática, amigo A ver, hagamos esta vez ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, esos son los más fastidiosos Bueno, hagamos prueba acá Eh, güey Oh, qué genial ¡No, no, 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 no! Ah, ese es un amigo Menos mal, no hay fuego Me fue guardiado ¡Vamos aquí! ¡Esta armadura está próxima a nosotros! ¿Vienen más? ¿Qué tengo que hacer antes? Ah, asaltos, repe... Ah, son tres asaltos, tres hordas Ok, repele Ya defendemos dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es esto? ¡Ay, qué es esto! ¡Mamá! Quiero probar ¿Será que me mueres un hermano? Oye, qué genial Ya acabamos, ¿no? ¿Y ahora qué? Deja el plazo y encuentra a Speaker ¿Me morí? Ah, no ¿Me morí? ¿Por qué? ¿Me morí? Oigan, me morí No supe por qué Me revivieron Pero, 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 pero Pero no entendí ¿Todavía no acabamos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, amigo! ¡Echo! Listo Ahora tengo que ir allá ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Es acá! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Mucho, mucho más tarde A ver, a ver Estoy confundida Ya debería irme por acá, ¿no? Ah, mira que sí Debería irme por acá Y yo ya peleando mil años El speaker se ha ido Oh por dios, se fue allá en la nave She'll find the speaker, we need to move on the command ship Now head to the north tower, I'm sending a man to Holiday to pick you up Now head to the tower, let me enter the tower and find the way to... I have to find the speaker in the city The new objective, ah my god It's on the Sunday, it's on the floor Party, come on, ship Ok, ok, ok Ok Wow, we are in the city, now I have to find the speaker Wow, este juego está genial Me está encantando este juego Creo que sería muy, muy adicta a él O sea, ahí es cuando tú dices Me arrepiento de no haberlo jugado antes ¡Oh, vale! ¡Ay, no jugué de nada! ¿Dónde, dónde? ¡Ah, míralo en mi cara! ¡Hostia! ¡Ah, no pongo las veces del aire! ¡Sí! ¡Sí! Claro, he duró mucho y peleando y ya tenía que haber seguido derecho Zabala, ¿picked up that guardian you never showed up about? Get them all that to bad ship, now! ¡Hold on back there! ¡Vale, big guy! ¡Vamos, vamos! ¡No sé qué es lo que va a hacer! ¡Haz algo! Mira, qué buenos gráficos ¡En serio! ¡No sé qué es lo que va a hacer! ¡Todo de la guardia! ¡Ahí está muy bueno este juego! ¡Psss! Tengo todo erizado ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustó mucho! ¡Me gustó mucho! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Esto de la guardia! Gracias por ver el video.